Buenas tardes El día 24 del mes undécimo que es el mes de Sebat en el segundo año de Darío vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berquías hijo de Ido Zacarías 1.7 sigue siendo la misma noche de la visión que estudiamos la semana pasada hablando de la palabra del Señor la palabra de Jehová me gustaría explicar algo rápidamente alguien me preguntó sobre eso recientemente, es una buena pregunta creo que no hemos hablado de eso por un rato muy a menudo usaré la palabra Yahvé donde la mayoría de las versiones de la Biblia usan Jehová o Señor en mayúscula o a veces Dios en mayúscula y estas palabras representan el nombre más común de Dios en el Antiguo Testamento no se encuentra en el Nuevo Testamento ¿por qué? porque en la tradición judía para tratar el nombre de Dios con respeto lo reemplazaban por otra cosa cuando lees a los apóstoles en el Nuevo Testamento muchas veces usarían la palabra Señor en lugar de este nombre esta tradición ya era era antigua cuando Jesús caminó sobre la tierra ahora bien el Hebreo Antiguo se escribía con puras consonantes ¿verdad? sin vocales y eso no es un problema cuando sabes cómo pronunciar las cosas pero cuando pasan cientos de años y nadie pronuncia algo la pronunciación se olvida ¿verdad? eso es lo que pasó con este nombre básicamente esa es la razón por la que vemos Señor en mayúsculas en versiones de la Biblia como la NBLA porque los escritores del Nuevo Testamento normalmente escriben Señor en lugar de este nombre ¿me explico? pero ¿de dónde vino la palabra Jehová? es una historia interesante aproximadamente 17 o 18 siglos después de que se terminó después de que se terminó el Antiguo Testamento alguien tomó las consonantes del nombre de Dios en Hebreo y añadió los vocales de la palabra Señor del Hebreo luego la arrastraron arrastraron a la pronunciación europea creando una palabra completamente nueva Jehová y hay algo similar en inglés ¿no? en esos idiomas de Europa es dos palabras combinadas y luego cambiadas nuevamente y mira usamos la la pronunciación española para el nombre de Jesús del griego o Josué del Hebreo pero esa es solo una forma o pronunciación diferente de hecho hoy en día no estamos seguros de cómo de cómo pronunciaban el nombre de Jesús sus familiares y él ¿no? porque depende de la región de Israel y el año y hay muchas preguntas que tenemos pero Jehová Jehová no es solo una pronunciación en español es una palabra inventada ¿sí? entonces ¿es Jehová el nombre de Dios? bueno técnicamente no es una palabra inventada muchos siglos después de que se completara la Biblia pero es una palabra que usamos en lugar de la palabra original en nuestra tradición en lugar de la palabra original que no estamos seguros de cómo pronunciar ¿sí? bueno ¿qué pasa con Yahvé? bueno los eruditos hebreos han tomado las letras hebreas originales y han hecho una buena conjectura sobre cómo se pronunciaba entonces Yahvé es más cerca al original muchos de nosotros hemos crecido con la palabra Jehová ¿verdad? y por eso la usamos para representar el nombre de Dios no creo que es pecado todavía lo hago a veces están muchas de nuestras canciones y en muchas de nuestras versiones de la Biblia pero me gusta ser un poco más preciso la mayor parte del tiempo y a veces sí nos ayuda a comprender mejor un poco mejor el contexto de lo que estamos leyendo de la Biblia Yahvé probablemente está relacionado con la frase yo soy nuestro Dios es auto existente no necesita nada ni a nadie ¿verdad? Él simplemente existe siempre ha existido y siempre existirá Yahvé pero más que eso Él es diferente de todos los dioses y ídolos falsos del mundo sólo hay un Yahvé Él se revela como un Dios creador personal con un nombre un Dios específico y todopoderoso Yahvé así que no te pongas nervioso cuando digo Yahvé es una pronunciación común no voy a empezar una nueva secta religiosa o algo así ¿verdad? Yahvé es el Dios de la Biblia el Dios de Israel el Dios de Zacarías entonces volvamos a nuestro texto vino la palabra de Yahvé al profeta Zacarías estamos en Zacarías 1 18 pero bueno ahora repasemos primero sabemos que Yahvé había estado enojado con Israel por el pecado y la idolatría del pueblo los versículos 2 a 6 usó ciertas naciones para buscar a su pueblo ¿verdad? ahora Yahvé está hablando palabras consoladoras a su pueblo 13 pero está enojado justamente con las naciones el versículo 15 pero yo estoy muy enojado contra las naciones que están confiadas porque cuando yo estaba un poco enojado ellas contribuyeron al mal y hablaremos más sobre eso más adelante entonces Dios quiere consolar a su pueblo pero buscar a las naciones la próxima visión comienza a explicar lo que él va a hacer al respecto y aquí está la visión completa en resumen dice el profeta miré cuatro cuernos entonces Yahvé me mostró cuatro cuatro artesanos algunas versiones dicen herreros o carpinteros eso es todo cuatro cuernos cuatro cuatro artesanos justo ahí gracias a Dios hay una pequeña explicación por parte del ángel leamos los dos primeros versículos de esta visión Zacarías 1 18-19 después alcé mis ojos y miré cuatro cuernos y dije al ángel que hablaba conmigo que son estos estos son los cuernos que dispersaron a Judá a Israel y a Jerusalén me respondió ok todos saben lo que es un cuerno verdad y no es un instrumento musical ni un pan dulce es cuerno de animal piensen en los cuernos de un toro excepto que no hay ningún toro simplemente están ahí flotando en el espacio no lo sé Zacarías no nos da más detalles cuatro cuernos pero el ángel intérprete dice estos son los cuernos que dispersaron a Judá a Israel y a Jerusalén bueno un poco de contexto si eres cazador o tal vez incluso matador es posible que quieras exhibir cuernos en tu pared ¿verdad? ¿por qué? ¿mande? ¿rofeos? ¿pero ¿de qué? que te quedas cazador ¿ok? la conquista ¿verdad? ¿verdad? ok porque los cuernos muestran la fuerza de la bestia ¿sí? y ganaste la batalla porque eres más poderoso ¿verdad? ok los cuernos representan poder en el medio oriente en la antigüedad las coronas o este los tocados a menudo tenían cuernos la biblia usa este símbolo con frecuencia a veces no puedes verlo porque se traduce simplemente poderío en salmos 75 10 quebraré todo el poderío pero literalmente en hebreo es los los cuernos los cuernos de los impíos pero los cuernos del justo serán ensalzados poderío a veces este es el poder de una nación a veces el poder de un rey entonces ¿qué ha perseguido o dispersado al pueblo de Dios? mire el versículo 15 nuevamente ¿qué ha perseguido a Israel? las naciones las naciones aquí tenemos las naciones que dispersaron a Judá a Israel y a Jerusalén siguiente pregunta ¿qué naciones? no hay mucha información aquí ¿verdad? como Oscar mencionó la semana pasada algunas personas piensan que son simplemente cuatro para representar todas las direcciones es decir norte sur este oeste todas las naciones cualquiera algunas piensan que deben ser naciones del pasado y hasta el presente para Zacarías entonces tal vez Egipto Asiria Babilonia y Medo Persia como dicen hoy el imperio Arquiménida el imperio de Darío hablamos a veces de Medo Persia el imperio Medo Persa porque era un imperio de dos potencias media y Persia Persia la más fuerte y la Biblia a veces hace referencia a esto como un poder dual pero también hablamos del imperio Persa o del imperio Arquiménida es lo mismo pero cuando dice dispersaron la palabra en hebreo no es necesariamente solo en el pasado podemos decir dispersan no en cualquier época pasado presente o futura no dispersaron dispersan dispersarán un profeta muy famoso de la generación anterior frecuentemente habló de cuatro grandes naciones o imperios pasado presente y futuro quizás recuerden esto de nuestro estudio de qué libro Daniel ¿verdad? Daniel Daniel habló más de una vez de cuatro naciones imperios y la primera vez fue cuando interpretó el sueño del rey de Babilonia Nabucodonosor Nabucodonosor soñó con una estatua enorme ¿verdad? ¿recuerdan? déjame leer la interpretación de Daniel el sueño del rey vamos por un momento a Daniel 2 Daniel capítulo 2 empezando el versículo 31 usted o rey tuvo una visión en la que había una gran estatua esa estatua era enorme y su brillo extraordinario estaba en pie delante de usted y su aspecto era terrible la cabeza de esta estatua era de oro puro su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce sus piernas de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de barro la estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó entonces fueron desmenuzados todos a la vez el hierro el barro el bronce la plata y el oro quedaron como el el tamo de las eras en verano y el viento se les llevó sin que quedara rastro alguno de ellos y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra este es el sueño ahora diremos ante el rey su interpretación usted o rey es rey de reyes a quien el dios del cielo ha dado el reino el poder la fuerza y la gloria y donde quiera que habiten los hijos de los hombres las bestias del campo o las aves del cielo él los ha entregado en su mano y lo ha hecho soberano de todos ellos usted es la cabeza de oro y no vamos a leer todo pero vas a hablar de las otras tres naciones futuras en este momento y por el contexto y por otras visiones del libro de daniel podemos adivinar quienes son tabilonia el reino de navacodonosor medio persia el imperio en la época de zacarías grecia el reino de alejandro magno en el futuro para zacarías y roma luego está el hierro mezclado con barro de alfarero los pies y diez dedos no es roma pero es algo que nunca hemos visto diez poderes juntos algo que todavía está en nuestro futuro y todo será destruido ¡pum! ¿sí? por el reino eterno el reino del Señor Jesús así que no puedo decir con certeza quién representa los cuatro cuernos pero en el contexto de zacarías esa es mi mejor suposición pero fíjate este no es sólo el cautiverio de 70 años en el pasado ¿sí? el pueblo hebreo se dispersa por miedos son perseguidos doctorados asesinados y sacados de sus hogares por muchos opresores pero estos imperios son cuatro importantes en el plan de Dios ¿sí? allá en el libro de Levítico de la época de Moisés Dios usó esta misma palabra para dispersar dijo Yahvé si ustedes no me obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos a ustedes sin embargo los esparciré o dispersaré entre las naciones y desenvainará la espada en pos de ustedes y su tierra será asolada y sus ciudades quedarán en ruinas y eso es lo que había sucedido Deuteronomio 4 cuando se corrompen y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa y hagan lo que es malo ante los ojos de Yahvé su Dios para provocarlo a ira Yahvé los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a donde Yahvé los llevará Deuteronomio 28 además Yahvé te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra fue el juicio de Dios sobre Israel ¿no? dispersarlos y el resultado en el ciclo 21 de Zacarías 1 de modo que nadie ha podido levantar la cabeza tienen la cabeza agacha están avergonzados y así puede ser como se se sintieron los lectores de Zacarías ¿no? realmente no existe ninguna nación de Israel son unas pocas personas que viven en una parte oscura del imperio medio persa y saben que es por la maldad de su propio pueblo ahora bien te puedes preguntar ¿dispersaron las naciones a Israel o Dios? a ambos ¿verdad? Dios usó a las naciones para castigar a la nación Judá en el sur Israel en el norte y Jerusalén representando a todos cayó el juicio pero Dios ha dicho en el versículo 15 ellas contribuyeron agravaron al mal fíjate las naciones no escucharon a Dios decir que debían castigar a Israel y respondieron sí señor y luego se embarcaron en una santa cruzada no odiaban a Dios y a su pueblo ¿verdad? disfrutaron de la destrucción y el asesinato Isaías 10 lo explica muy bien vamos por allá por un momento Isaías capítulo 10 Isaías 10 Dios va a hablar de Asiria una nación que usó para castigar a Israel por su maldad Isaías 10 perdón 5 a 6 dice hay de Asiria para de mi hiera y báculo en cuyas manos está mi indignación contra una nación impía la envío y contra el pueblo de mi furor la mandaré para que capture botín y tome despojos y los pisote como el lodo de las calles como el lodo de las calles Asiria mi vara mi báculo una herramienta en mis manos para castigar con justicia la maldad de Israel entonces Asiria es la noble nación santa ¿verdad? no el reciclo 7 pero ella no tiene tal intento ni piensa así en su corazón sino que su intención es destruir exterminar no pocas naciones porque dice no son mis príncipes todos reyes no es calno como carquemis no es jamás como alfad no es Samaria como Damasco como mi mano alcanzó los reinos de los ídolos cuyas imágenes talladas excedían a las de Jerusalén y Samaria como dice a Samaria y a sus ídolos no haré así también a Jerusalén y a sus imágenes eran malvados en sus corazones Asiria tenía malos motivos orgullo estamos bien destruimos a Israel como cualquier otra nación porque sus dioses son tan débiles como cualquier otro dios 12 y sucederá que cuando el señor haya terminado toda su obra en el monte Sion y en Jerusalén dirá castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su arrogancia claro dios usa las naciones del mundo para su buen propósito pero él las juzga por sus malas intenciones Asiria no atacó a Israel para obedecer a Gavé eran malvados es difícil para nosotros juntar esas cosas en nuestra mente primero vemos el terrible sufrimiento de Israel o del sufrimiento de cualquiera pensamos en nuestros amigos en el hospital o incluso sufrimiento en nuestra propia casa no el sufrimiento que nuestras familias hemos experimentado y sabemos que es a causa del pecado no es decir que esta enfermedad este fue causada directamente por un pecado de una persona tal vez si tal vez no pero todos somos pecadores y vivimos en un mundo pecaminoso pero nos resulta difícil creer que el pecado sea tan malo pero el pecado es mucho peor de lo que pensamos y es difícil para nosotros ver que Dios hace algo bueno a través de algo que alguien más hace por una razón perversa pero que significa esto significa que todo lo que sucede tiene un propósito y está bajo el control de nuestro Dios no está constantemente tratando de ponerse al día tratando de limpiar el desastre que hacemos no él tiene el control desde el principio José el hijo de Jacob lo sabía verdad sus hermanos lo odiaban algunos querían matarlo lo vendieron como esclavo sin esperanza celos odio y que dijo José muchos años después ustedes pensaron hacerme mal planearon hacer el mal pero Dios planeó la misma palabra desafortunadamente las traducciones tradicionales hacen que parezca que Dios está reaccionado reaccionando aquí pero no Dios planeó bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente como ustedes saben Dios planeó que la esclavitud de José le llevaría a salvar a Egipto y a muchas otras naciones del hambre me parece recordar que Dios planeó el sufrimiento de otro también para traer la salvación a muchos de hecho de hecho José había dicho antes Dios me envió Dios me envió delante de ustedes para preservarles un reminente en la tierra Génesis 45 7 Dios envió a José para preservar a su pueblo y preservar la familia del futuro salvador Dios es soberano Dios es bueno y Dios castigará las malas intenciones del corazón no puedes presentarte ante del todopoderoso y decir Dios tú me permitiste pecar planeaste desobedecer en tu corazón si y Dios te castigará por esas intenciones a menos que hayas venido a Cristo en arrepentimiento y fe y hay de la nación que ataca al pueblo de Dios que le dijo Dios al antepasado del pueblo hebreo Génesis 12 3 bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré los cuatro cuernos entran los cuatro artesanos creo que la NBLA tiene la mejor traducción aquí algunas personas dicen carpenteros o herreros pero este es cualquier que trabaje con madera o metal me gusta como el pastor John MacArthur traduce esto en el contexto martilladores eso cubre todo ¿no? cuatro martilladores ok el versículo 20 entonces Yahvé me mostró cuatro artesanos y dije ¿qué vienen a hacer estos? y él respondió aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá de modo que nadie ha podido levantar la cabeza pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos para derribar los cuernos y las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarlo envío mis martilladores contra estas naciones primero les haré temer van a ver que yo soy Yahvé que cantamos esta mañana del Salmo 113 grande sobre todas las naciones es Yahvé por encima de los cielos su gloria Isaías 41 4 a 5 quien lo ha hecho y lo ha realizado llamando a las generaciones desde el principio quien creó todo el tiempo y el espacio y quien crea las generaciones de la humanidad quien tiene un propósito en toda la historia la respuesta de Isaías yo Yahvé soy el primero y con los postreros soy las costas han visto y temen temblan temblan los confines de la tierra Amos 3 6 si se toca la trompeta en la ciudad no temblará el pueblo si sucede una calamidad en la ciudad no la ha causado Yahvé Dios tiene el control de todas de todas las naciones pero quienes son los martilladores simplemente sus ángeles podría ser también podría ser que representen el próximo imperio como parece suceder en Daniel Medo Persia destruye Babilonia Alejandro Magno destruirá Medo Persia hablaremos de él más adelante el imperio de Alejandro es destruido por Roma Roma se desintegró lentamente y recuerdas los diez dedos de los pies parece que revivirá de alguna forma y quien destruirá el último imperio humano la piedra cortada del monte sin ayuda de manos en Daniel el Mesías el Cristo mire es posible que el cuarto martillador es el último rey del imperio eterno Jesucristo Zacarías no nos dice exactamente pero quienes quieran que sean los martilladores lo sabemos son agentes de Dios ¿verdad? Dios es quien controla los imperios de este mundo cualquiera que sean las encuestas que haya visto sobre las próximas elecciones es Dios quien permitirá que gobierne el próximo gobierno de México ay pero si es un gobierno bien malvado Dios lo usará para su buen plan espera Dios pondría en su lugar a un gobernante malvado no acabamos de terminar de estudiar el evangelio de Juan Jesús golpeado con una corona de espinas está ante Pilato Pilato entonces le dijo a mi no me hablas no sabes que tengo autoridad para soltarte y quien tengo autoridad para crucificarte Jesús respondió ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba Dios es soberano gobierna con total autoridad y control un ángel en una visión le dijo al rey de Babilonia Nabucodonosor Daniel 4 el altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le lase y al final Nabucodonosor dio testimonio su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación todos los habitantes de la tierra son considerados como nada más él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle que has hecho las naciones y los imperios surgen y caen por casualidad o tal vez en las inevitables corrientes de poder humano las que conducen a nuevos reyes y gobiernos hoy en día se oyen palabras como esta con frecuencia inevitable inevitable todos vamos a conducir coches eléctricos es inevitable la ley permitirá el aborto es decir el asesinato de bebés en cualquier lugar en cualquier momento no luches contra ellos no puedes vencerlo es inevitable la moneda digital está por llegar solo prepárate para ella deberías promover la transexualidad si no no lo haces estás en el lado equivocado de la historia al final todo el mundo te llamará intolerante y odiador todos los jóvenes vivirán vidas morales es inevitable la religión es para gente mayor que no entiende la ciencia y el progreso es inevitable que desaparezca de hecho aprendí aprendí recientemente que mientras la población mundial crece el número de ateos está disminuendo en el mundo desde 1970 hay millones menos de personas que dicen no creer en Dios pero bueno se dice se dice el mundo está cambiando un nuevo mundo progresista está surgiendo es inevitable no luches contra eso de verdad hoy en día como en los días de Zacarías ya es posible ver lo que Dios ha hecho en el pasado con Egipto con Asiria y Babilonia en términos antiguos Babilonia era prácticamente invencible posiblemente fuera la ciudad más grande del mundo en su momento en el año 556 antes de Cristo 37 años antes del texto de hoy y riquezas era conocido por sus edificios dorados recuerdan la cabeza de oro se dice que las murallas de la ciudad eran tan gruesas que dos carros de cuatro caballos podían pasar fácilmente por encima la ciudad invencible pero en Isaías 13 unos 150 años antes Dios dijo que Babilonia caería estas son algunas cosas que aprendemos de los historiadores antiguos es difícil estar seguro de los detalles pero esto es lo que podemos reconstruir llegó el ejército medio persa el ejército de Ciro y rodeó la ciudad los matarían de hambre en un asedio excepto que aparentemente la ciudad tenía cultivos dentro de las murallas y comida suficiente para 20 años el río Júfrates atravesaba la ciudad pero un ejército no podía entrar por un río esta ciudad no pudo ser conquistada pero dijo Yahvé en Isaías 44 27 yo secaré tus ríos y utilizó el ejército para hacerlo desviaron el agua a un lugar cercano pero pero incluso el lecho del río estaba protegido había muros alrededor del río y donde cruzaba una calle había enormes puertas esta ciudad no pudo ser conquistada pero Isaías 45 así dice Yahvé a Ciro su ungido a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes para abrir ante él las puertas para que no queden cerradas las entradas aparentemente los soldados babelónicos en medio de toda la emoción de una gran fiesta organizada por el rey se habían olvidado de asegurar las puertas se habían olvidado de asegurar las puertas en un cilindro de arcilla que los arqueólogos encontraron en babilonia el propio Ciro escribió que entró en babilonia sin pelear ni batalla Dios abrió el camino para que el ejército de Ciro conquistara la ciudad invencible Dios tiene el control no cualquier imperio de este mundo en los días de Zacarías Tario gobernaba el imperio más grande que el mundo jamás había visto el mundo estaba en paz y tranquilidad Zacarías 1 11 no había poder para desafiar el imperio y quien querría hacerlo los descendientes de alguna nación olvidada del pasado vivían dispersos en una pequeña provincia del imperio descuidado y pasado por alto pero Dios dijo este es mi pueblo y ustedes las naciones poderosas que han perseguido y dispersado con su gran poder serán destruidas primero temblarán y entonces su poder sus cuernos serán derribados lo que Dios ha hecho y hará con Israel nos enseña no somos Israel y sin embargo tenemos el mismo Dios deberíamos luchar contra las males leyes deberíamos desafiar las mentiras deberíamos cuestionar la sabiduría de nuestros líderes deberíamos reírnos del Dios falso y malvado del secularismo si porque nada de esto es inevitable que es inevitable primero las naciones los imperios y los gobernantes malvados serán juzgados serán castigados ellos temblarán que es inevitable el retorno del rey Jesús reinará quizás tengamos que esperar quizás tengamos que sufrir tiempos difíciles pero la verdad que el mundo intenta ocultar será clara clara para todos y seremos el pueblo del rey verdadero de acuerdo cuando te dicen que es inevitable eres la única persona tonta que no sigue la línea bueno tal vez estés haciendo lo correcto no cuando te dicen que no te levantes y pelees tal vez sea porque deberías hacerlo no no esto con una actitud rebelde respetamos a nuestros líderes y oramos por ellos pero llega un momento de ponerse de pie como servidores del rey soberano pero pero más que eso no se desanimen siguen la palabra de Yahvé y estarán del lado correcto de la historia Isaías 41 quien lo ha hecho y lo ha realizado llamando a las generaciones desde el principio yo Yahvé soy el primero y con los postreros soy no temas porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te fortaleceré ciertamente te ayudaré si te sostendré con la diestra de mi justicia oramos Padre Dios aunque en las naciones parezca haber confusión aunque el mal parezca gobernar tú nos has recordado que tú tienes el verdadero poder sobre este mundo como Asaf en el Salmo 73 a veces tenemos envidia de los arrogantes al ver la paz y prosperidad de los malvados los envíos pero nos ha recordado que su plan tu plan perfecto aún se está desarrollando haces tu obra a través de gente buena y de gente mala y triunfarás sin igual recuérdanos Padre que es el reino eterno de Cristo el verdaderamente que es verdaderamente inevitable Señor y danos la fuerza para permanecer firmes en este mundo sabiendo que eres todo poderoso oramos en el nombre del Rey Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo Amén 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 Amén